No me han dado nada, anciana cubana vive sola en casa declarada en derrumbe total. La anciana cubana María Orgulles vive sola en la casa que la vio nacer, declarada en derrumbe total tras el paso del huracán Matthew por el oriente de la isla en el 2016. Desde entonces no ha recibido ayuda de ninguna identidad estatal para reparar su vivienda o tener condiciones de vida dignas que le permitan llevar una ancianidad más apacible. Anciana cubana denuncia que ha sido reprimida por recibir ayuda. Una señora de la tercera edad en el reparto de Altamira de Santiago de Cuba ha sido reprimida y perseguida por la policía política solo por recibir ayuda de los activistas y opositores miembros de Lumpacup. Con alimentos y medicinas denuncia la OCDH en su cuenta de Twitter. Coupet afirma que se atraviesa un escenario complejo en el abasto de combustible. La empresa estatal Unión Cuba Petróleo afirma este sábado que atraviesa un escenario complejo en el abasto de combustible, por lo que se ha visto afectado un 26% de los servicios en el país. Sin embargo, subraya Coupet. La situación sigue estando compleja, pues el problema aún no está resuelto, dijo sin abundar en las causas que han generado el desabasto. Denuncian envenenamiento de una decena de perros en fábrica de Santiago de Cuba. El hecho ocurrió en la nueva fábrica de cemento ubicado en el poblado Los Coquitos del reparto Abel Santa María, informó un usuario de Twitter que compartió la triste imagen de los canes muertos. Venta de pañales desechables por la libreta de SATA críticas en Santispíritus. Una polémica surgió en Santispíritus a raíz de la venta de culeros desechables por la libreta de abastecimiento a todos los consumidores, incluso a aquellos núcleos familiares donde no hay niños. Muchos residentes de la zona criticaron la medida alegando que ese producto, tan escaso como es necesario, debía haberse comercializado solo a familias que tienen niños en sus casas. Seguridad del Estado detiene a madre de adolescente preso del 11 de julio y se apropia de su teléfono. Ojo a todos los cubanos amigos de Yanaisi Curubelo, madre de Brandon David Becerra. La seguridad del Estado tiene el teléfono de Yanaisi en su poder y se están comunicando fingiendo ser ella, indicó un activista, amiga de la familia. Preso político cubano denuncia agresiones físicas en cárcel de Valle Grande. El preso político cubano, Yacer Rodríguez González, denunció las agresiones físicas que recibió en la cárcel de Valle Grande en Havana, tras impedir que un oficial maltratara a otro opositor. El agresor fue identificado como Juan Carlos Gutiérrez, jefe de orden interior del centro penitenciario, quien golpeó y patió al opositor Antonio Tony Salazar, porque su esposa publicó una foto en las redes sociales. Marco Rubio rechaza condenas a manifestantes del 11 de julio. Le tienen miedo a la juventud. La juventud que ya no cree en sus mentiras. La realidad que afronta el pueblo de Cuba es responsabilidad de Castro y sus secuaces. Su incompetencia ha destruido la isla. Gobierno de México inicia investigación por presuntos casos de corrupción en su embajada en Havana. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que está al tanto de quejas sobre la disponibilidad y presuntas ventas de citas para realizar trámites consulares en su embajada en Havana.